Es el dólar, Rancho, Rancho de la Valle ¡Echale, mijo! ¡Oye, chuleta! ¡Y la ventana, perra, todo listo! ¡Uy, lo tiene, mijo! El sendor es enorme, sentó un macizo ¡Lo está pensando! ¡Dice cómo voy a cazar al toro! ¡Lo agarro de esta forma! ¡Prieta, papá! ¡Uno! ¡No, sendora! ¡Misiclo de reparo, chuleta! ¡Chuleta, priéntate, buen seno! ¡Ay, ya llegó! ¡Ocelerate! ¡Ocelerate! ¡La muerte te ponía en chuleta! ¡Ay, me traen un paro! ¡Algá, piéntate, salvo! ¡Se va! ¡Jesús bendito! ¡Jesús santísimo! ¡Venca pa' acá, chuleta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahí le va, compadre! ¡Pas todas las rechazadas del DF! ¡Ay, pa' mis papas los de tontos! ¡Y él tendrá con sentido de querer mis escamillas! ¡Paco, paco, paco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Nuevo León Cuando dicen Colorado se me alega el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Nuevo León Si tu madre te pregunta ya a la hora que yo...